Amada es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad en mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor en mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocan de esas horas que aún viven en mí esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo devolver que me has dado vida mía, viando triste noche y día rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor este pobre corazón que no lo olvida me la nombra con los labios de su herida y aún dando más su sinsabor, la marimposa del dolor cruza en la noche de mi vida compañeros hoy en noches de verruena sin embargo yo no puedo con mi pena y al saber que ya no es tan solo triste y sin amor me pregunto sin cesar que me has dado vida mía, que alto triste noche y día rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti ya no te necesito tú ya no me haces falta que bien se está solito que bien se vive así me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti que labios maldecidos porque quieren dañarme si yo sin ti me muero mi vida donde está no me toquen ese bal porque me matan ella me lo cantaba como ella nadie más si paso por Florida te recuerdo si paso por la valle me es igual que si estoy en Corrientes que si estoy en Palermo por todo Buenos Aires conmigo siempre estás que voy a acostumbrarme a no mirarte que voy a acostumbrarme Dios que va que labios maldecidos porque quieren dañarme si yo sin ti me muero mi vida donde está no me toquen ese bal porque me matan ella me lo cantaba como ella nadie más te esperaré sé que me quieres y yo seré tu adoración en mi recuerdo jamás no estará tu nombre toda la vida te esperaré y serás mi gran amor cielo mío porque me dejas llorando no te olvides de mi amor si tú bien sabes que tenerte es mi ambición te esperaré sé que me quieres y yo seré tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre toda la vida te esperaré y serás mi gran amor te esperaré sé que me quieres y yo seré y yo seré tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre toda la vida te esperaré y serás mi gran amor no le digas a nadie como te quiero hazle creer al mundo que no es así porque existe la envidia de tal manera que descubrir pudiera lo que hay en ti niegalo y di que odio lo que me tiene que no has sentido nunca nada por mí que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor de ti que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor de ti sabes que yo me muero por tu cariño que doy hasta mi vida por tu querer pero niegalo todo y que me siento para que nadie tronche lo que ha de ser pero niegalo todo y que me siento para que nadie tronche lo que ha de ser sabes que yo me muero por tu cariño que doy hasta mi vida por tu querer pero niegalo todo y que no es cierto para que nadie tronche lo que ha de ser pero niegalo todo di que no es cierto para que nadie tronche lo que ha de ser no puedo verte triste porque porque me mata tu carita defenda mi dulce amor me duele tanto el llanto que tu derramas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indecible si tu entristeces no quiero que la duda te agarran hemos jurado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más si yo muero primero es tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer si tu mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con pinta sangre del corazón si si tu mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano sus juramentos faltos trajeron mi alma tristes esperanzas que la vida nos dio con todo su fulgor caricias y esplendor ahora comprendo que todo fue mentira sus palabras creí que la mente yo que nunca me engañaba ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias de un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí abandonado en esta soledad pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar hoy sé que por dinero te entregas otro hombre dejándome a mí abandonado en esta soledad pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar chica no importa con este destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Llorando, llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó, y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas en tu mar. Guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras. ¡Volver! Amada es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios, me dieron su ternura, ninguno como el tuyo, llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres, con la fe de infinita, del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro al evocar que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti, que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocan de esas horas que aún viven en mí. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin sin siquiera sospechar mi deseo devolver. Que me has dado vida mía, guiando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más o sin sabor, la marimposa del dolor, cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no es tan solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, que me has dado vida mía, guiando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a no mirarte, ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien se está solito, que bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. ¿Qué labios maldecidos? ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la valla me es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. ¿Qué voy a acostumbrarme a no mirarte? ¿Qué voy a acostumbrarme? Dios que va. ¡Qué labios maldecidos! ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más. Te esperaré, sé que me quieres, y yo seré, tu adoración, en mi recuerdo, trabando estará tu nombre. Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor. Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor. Si tú bien sabes, que tenerte, es mi ambición, te esperaré, sé que me quieres, y yo seré, tu adoración, en mi recuerdo, grabado estará, tu nombre. Toda la vida te esperaré, y serás mi gran amor. Te esperaré, sé que me quieres, sé que me quieres, y yo seré, tu adoración, en mi recuerdo, grabado estará, tu nombre. Toda la vida, te esperaré, y serás, mi gran amor. No le digas a nadie, como te quiero, hazle creer al mundo, que no es así, porque existe la envidia de tal manera, que descubrir pudiera lo que hay en ti. niégalo, niégalo, y di que es odio, lo que me tiene, que no has sentido nunca, nada por mí, que ni siquiera guardas, teme un retrato, y que jamás un beso, de amor te di. Que ni siquiera guardas, teme un retrato, y que jamás un beso, de amor te di. Sabes que yo me muero, por tu cariño, que doy hasta mi vida, por tu querer, pero niégalo todo, y que no es cierto, para que nadie tronche, lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche, lo que ha de ser. Sabes que yo me muero, por tu cariño, que doy hasta mi vida, por tu querer, pero niégalo todo, y que no es cierto, para que nadie tronche, lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche, lo que ha de ser. No puedo verte triste, porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto, el llanto que tu derrambas, que se llena de angustia, mi corazón. Yo sufro lo indecible, si tu entristeces, no quiero que la duda, te ha de ser. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver, dejar caer, todo el llanto que brote, de tu tristeza, y que todos se enteren, de tu querer. Si tu mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia, de nuestro amor, con toda el alma llena, de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tu mueres primero, si tu mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia, de nuestro amor, con toda el alma llena, de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Ayer tuve un amor, que hoy me abandonó, porque no me quería, fue tanta mi ilusión, por hacerla feliz, pero todo fue en vano, sus juramentos faltos, trajeron a mi alma, tristes esperanzas, que la vida nos dio, con todo tu fulgor, caricias y esplendor. Ahora comprendo, que todo fue mentira, sus palabras creí, ingenamente yo, que nunca me engañaba, ahora estaré solo, para no sufrir, así las consecuencias, de un amor tan fugaz, que solo pudo ser, todo lo sueño fatal, todo lo sueño fatal. Hoy sé que por dinero, te entregas a otro hombre, dejándome a mí, abandonado, en esta soledad. Pero no importa, si tú te burlaste, de mi piel cariño, mujer fatal, algún día, la tendrás tú que pagar. pero no importa, si tú te burlaste, de mi piel cariño, mujer fatal, algún día, la tendrás tú que pagar. hoy sé que por dinero, te entregas a otro hombre, dejándome a mí, dejándome a mí, abandonado, en esta soledad. Pero no importa, si tú te burlaste, de mi piel cariño, mujer fatal, algún día, la tendrás tú que pagar. Pero no importa, si tú te burlaste, de mi piel cariño, mujer fatal, algún día, la tendrás tú que pagar. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejó oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejó oír su voz. Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre, si no te escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas, en tu vibrar, mi quebranto, tú que recibes, en tu madero, mi llanto, llora conmigo, si no la vieras, volver. y le llanto, si no la vieras, Guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras. Volver Amadez imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol, por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar, y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres, con la fe de infinita, del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro al evocar. Que de reminiscencias, hay en los sueños míos, crepúsculos enteros, he llorado por ti. Que aún están mis ojos, del llanto humedecidos, evocan de esas horas, que aún viven en mí. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, guiando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la adombra con los labios de su herida. Y aún dando un vaso sin sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no es tan solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, guiando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. No le digas a nadie, como te quiero, hazle creer al mundo, que no es así. Porque existe la envidia de tal manera, que descubrir pudiera lo que hay en ti. Niégalo y di que es odio lo que me tiene, que no has sentido nunca nada por mí. Niégalo y di que jamás un beso de amor te di, que ni siquiera guardas de mí un retrato. Niégalo y di que jamás un beso de amor te di, sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu cariño. Y de que jamás un beso de amor te di, que no has sentido nada por tu cariño. Y de que jamás un beso de amor te di, que no has sentido nada por tu cariño. por tu cariño que doy hasta mi vida por tu querer pero niegalo todo y que no es cierto para que nadie entronche lo que ha de ser pero niegalo todo y que no es cierto para que nadie entronche lo que ha de ser